Bueno, el torneo este que vamos a realizar en el Bochi es más o menos parecido a lo que veníamos trabajando pero vamos a cambiar el reglamento del torneo, ¿no es cierto? Vamos a jugar con el torneo sudamericano, que sería la Bocha Chica, que es la que estamos trabajando en el club hace ya un tiempo y la asociación regional Bocha Centro. Y vamos a jugar, tiene que tener la pareja un nene o una mujer, no federado o federado como fuere, no hay ningún problema. Va la inscripción de cacao y galletitas, el horario de los partidos es de 20 y 15, con una tolerancia de 15 minutos el cierre de la inscripción es el día 12 de agosto, comienza el torneo el día martes 18 de agosto y las parejas jugarán dos partidos por noche y por club en primera ronda. El ganador de cancha 1 jugará con el perdedor de cancha 2 en la cancha del perdedor y el ganador de cancha 2 con el perdedor de cancha 1 en la cancha del perdedor. Bien, bueno, ¿dónde se puede conseguir la ficha de inscripción? ¿Ya cuántas parejas tienen inscriptas? Bueno, tenemos inscriptas 20 parejas, se tienen que acercar a buscar la planilla al club, al bochín y si no, llamar al teléfono 03-404-155-96810 o si no, al teléfono 155-36-652, que ahí los van a anotar. Bien, bueno, ¿es un reglamento nuevo, es una bocha nueva? ¿La gente se tiene que llevar los elementos para poder jugar? No, las bochas se las va a dar el club, donde jueguen va a haber un juego de bochas, lo que sí, bueno, como ya saben, el calzado reglamentario o alpargata también sirve para practicar, así no se dañan las canchas y no tener complicaciones con las otras instituciones que nos solidarizan las canchas. Bien, perfecto. Así que no necesitan más que inscribirse y poder participar. Nada más que eso. Bien, ¿todo lo recaudado será entregado a...? Lo recaudado será entregado a Casa Tía Margarita, Cáritas Parroquial. Bien. Y al merendero. Bien. Siempre se trabaja, ¿no?, en conjunto con alguna institución. Sí, señor. Siempre el club trabaja para quienes más lo necesitan, en una palabra. Como siempre, como siempre lo seguimos trabajando en todos los torneos, ¿no es cierto? Bien, si alguien se quiere inscribir el 13, ¿no va a tener más tiempo o se puede extender algunos días? Sí, vamos a tratar de acomodarlo porque en total es un torneo sin fines de lucro, así que van a estar siempre abiertas las inscripciones hasta la primera ronda más o menos.